Voy a ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores coloradas mamá Aunque se loquen solteras y casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más Voy a ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitas mamá Aunque se loquen solteras y casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más Voy a ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Aunque se loquen solteras y casadas y casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más Voy a ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores coloradas mamá Aunque se loquen solteras y casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más